Andale, échame ese. ¿Esto? Sí. Que esté más insombrado que ya así. ¿Está bien esto? Sí, está bien. Elotes asados. Digo, asados. Asados. Elotes en acero. Me vas a dar uno de esos tiernitos. ¿De cuál? De los de ahí. Un tiernito tiernito. Para la bebita. Señora, ¿no se puede bajar aquí? Por aquí, para tomar un poco de ojo. ¿Ah, sí? ¿Se puede escogerlo? Ah, sí, está tierno este. Ah, huele bien rico, ¿ah? No, sí, es la tierna de esa. ¿Cómo es la tierna de esa? Sí, es la tierna de esa. Sí, sí, sí. Sí, esa está bien. Con pura mayonesa nada más. Gaby, mayonesa, ¿qué le quieres? No, no, no. ¿Muyonesa aquí o no? Sí, es el leo. No, que no le pongas, no le pongas mayonesa. ¿Ponga entonces? Nada más poquita salsa. Ah, bueno. Mayonesa no. Mayonesa no. pero así casi nada pero poquito nada así con esto no pica así para el bebé al asado para hija que le ponen nada unos ricos deliciosos elotes como se llama aquí hija del valle es un lugar muy bonito ahora aquí naciste aquí nacieron ustedes del valle y los hay chayote hay hervido asado que más no sabe hervido i no no ponle nada más mayonesa que se lo va a creer solo hija así como están y así nomás que es así que más de poquita mayonesa y salsa poquita mayonesa en ambas van a comprar sus terrenos van a comprar su terreno aquí van a comprar terreno es sí no ricos elotes llamatenango del valle